¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Rogelio Sánchez, el James Bond de la Comunicación. Quiero invitarte para que me sintonice de lunes a viernes a través de RSV Honduras en tu programa Ritmo, Sabor y Vacilón. A partir de las 6 de la tarde en www.rcvhonduras, en nuestra aplicación en Play Store como RSV Honduras para tu teléfono Android. Y también nos puede ver a través de la compañía Cable Digital. Para el mundo entero en todas las plataformas como Facebook, YouTube, Instagram para que puedas estar en comunicación. El mismo James Bond de la Comunicación, de ayer, de hoy, de mañana y de siempre aquí en RSV Honduras.